Mientras les contamos que nuestros compañeros de Aragón Radio están de celebración y es que el programa El Auditorio cumple 300 emisiones. Lo van a celebrar con un concierto muy especial. Suena la música clásica esta tarde en El Auditorio y mejor que sonará porque esto todavía son unas pruebas de sonido. Juan Carlos Galtier, estamos de enhorabuena porque El Auditorio, vuestro programa de Aragón Radio de Música Clásica, cumple 300 programas. Exacto, cumplimos 300 programas y esta es la celebración de nuestro programa número 300 que como veis pues lo vamos a hacer con lo que más nos gusta que es con música en directo, que mejor, ¿no? Y qué bonita la música clásica en directo en una tarde como esta, ¿no? Claro, la música clásica en directo es buena para cualquier momento y para cualquier situación y desde luego pues teniendo unos intérpretes del nivelón de los que vamos a tener hoy aquí pues esto va a ser un auténtico lujo que la gente tiene que no perderse, hay que venir aquí. Ya ha dejado de llover así que hay que venir. Y El Auditorio para aquellos que a lo mejor les desconcierte, ¿el Auditorio cuándo se emite en Aragón Radio? El Auditorio es el programa que llevamos eso, 300 semanas emitiendo los domingos a las 3 de la tarde pues del boletín informativo de las 3 de la tarde hasta las 4 de la tarde pues cada domingo, normalmente antes del fútbol, cuando hay fútbol por las tardes pues ahí estamos con un poquito de paz para esa hora de la sobremesa pues poder disfrutar de música fantástica. Y aquellos que no puedan venir hoy hasta aquí, que el acceso es libre hasta llenar el aforo, lógicamente, ¿pueden escucharlo también en la radio? Claro, efectivamente, pues lo podrán escuchar el domingo en Aragón Radio en directo a las 3 y 5 de la tarde y luego, pues como siempre, pues quedará el podcast en aragónradio.es en la sección programas, pues ahí lo podrán encontrar y disfrutarlo cuando quieran, claro que sí. Pues muchas gracias, Juan Carlos, y enhorabuena. Ahora vamos a hablar, porque muchos de ustedes se estarán preguntando ¿a quiénes estamos escuchando tocar estas piezas? ¿A quién? Es Fernando y Víctor, dos estrellas españolas del mundo del cello y futuro del cello español, que es la parte de Musética. Fernando es un profesor en Musética y Víctor es un músico joven de Musética que vive en Berlín. Y para aquellos que digan Musética, es la primera vez que lo oigo, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Musética es un concepto nuevo de educación musical, que significa que la parte grande de educación musical de músicos jóvenes excelentes que están selectivos de este programa, parte grande de su educación que toca regularmente su repertorio en toda la ciudad, conciertos voluntarios, en todas sociedades diferentes, públicos distintos, conciertos, especialmente ellos que no tienen capacidad de ir a los conciertos de este nivel. Desde niños, educación especial, discapacidades, albergues, hospitales, cárceles y todo eso. Nació aquí en Zaragoza, ahora en siete países, solo en dos y medio años. Treinta y treinta, trescientos y treinta conciertos ya que ya tocamos. Y es una cosa muy grande para nosotros. Perdona que te interrumpa, porque la gente estará diciendo, este chico de Aragón no es, porque Musética lo conforman gente de muchos países. Pero yo puedo decir Musética con el acento manio. No, soy de Berlín, vivo en Berlín, pero yo soy de Israel, pero sí, es algo en parte de mi vida, puedo decir, sí, que sí. Hay jóvenes de muchos países, muchas gracias, Afi, y también vamos a hablar con uno que concretamente es de Tarazona. Víctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo llegaste tú hasta Musética? Pues bueno, conocí a Abri y empezamos a montar un cuarteto y lo tocamos en diferentes colegios o aquí por la ciudad. Es una experiencia súper buena, porque ahora mismo estudiando necesitamos experiencias delante del público. Y además siempre que tocas delante del público es delante de tus compañeros, en audiciones, y es siempre un ejercicio como muy técnico. Y delante de este tipo de gente podemos buscar nuevas formas de expresión. Pues es bueno para ellos y bueno para quienes nos escuchan sin duda. Podrán disfrutar de ellos ustedes también o en directo a partir de las 8 o el domingo a las 3 y 5 de la tarde.